Muy buena gente, soy Warchi, no quiero un nuevo video no nada, Master Duel con Amaterasu, hacía un montonazo que no traía Amaterasu, así que ya iba tocando y ya era hora. Así que vamos al lío, estamos con Amaterasu, nos toca contra Susanito, así que vamos a ver que tal sale la partida. Con este personaje no sé si hacerme una build más agresiva o defensiva. Creo que voy a ir así, incluso sin esto, doble cáliz. Creo que con doble cáliz vamos a tener mucho más sustain. Unduin no... No compro Unduin porque considero que el Unduin contra un Susanito que se va a comprar anti-healing porque se va a Amaterasu es un poco contraproducente. Aunque va bien el Unduin por el tema del reset del cooldown de los 3 segundos, pero es que si no le puedes sacar partido suficiente no es suficiente, no vale la pena suficiente. Así que... Me acaba de destruir, me acaba de destruir, que cosa mala el tío, que cojones ha hecho. Me ha destruido, puto Susanito, coño. Bueno, es que no tengo ni un item de defensa normal, también yo me he flipado. Pensaba ahí... He estado de tranqui, se estaba farmeando la wave, creo que le he dado a él y los minions me han destruido o algo. Creo que estoy muerto. ¡Uuuh! ¡My God! ¡My God! Estoy un poco apurando, ¿eh? Aquí un poco flying. ¡Joder! No puedo pelear ese red, tío. Se ha comprado el Unduin mejorable el tío este, tío. De primero. What the fuck? What the fuck? Estoy muerto. Estoy muerto. Se ha comprado el Unduin mejorado y primero el loco este, tío. Ha subido a level 5 y yo no, así que no podía pelearle. Y ha sido fallo mío por dejarme matar ahí. Susano no pudo darle una kill. El early es lo único que tiene Susano. Si llega a salir ya, gana la partida. Pero le estoy dejando una fair blood. Se ha puesto muy bien en medio del golpe, simplemente. Y ya está. No me ha dejado ir. Una sí no tendría que haberme dejado coger ni siquiera. Sabiendo lo que iba a hacer, que era obvio. No tendría que haber dejado que me pillara siquiera. Ahora tiene las botas y tiene el red, así que me va a hacer polvo. Más daño todavía del que está haciendo ya. Así que vamos a ver cómo podemos hacer este enfrentamiento, la verdad. No lo veo en un momento muy claro. Es que me quita. Cien y pico por cada básico, tío. Demasiado. Es demasiado. No consigo aguantarle nada. Vamos a tener que vackear aquí. Y compraremos botas. Tengo que comprar ya defensa directamente de segundo. No pasa nada, compramos. No es un drama. Pero tenemos que comprar defensa porque tenemos que aguantarle un poquito. Él supongo que irá por trascendencia, pero es que nos saca un K de pasta ya, ¿eh? Nos saca un K de pasta. Me he equivocado, coño. He cambiado la estante. Ahora que no quería. No sé si se le acaba ya el red, sobre todo, que es muy importante para que tenga mucho menos daño. Porque ahora mismo está reventando. Y ya está. A ver cómo hacemos esto. A ver qué hace. Yo creo que lo puedo matar. Vamos a tirar la ulti. Muerto. Kill para nosotros. Sabía que teníamos opción de matarlo. Si se flipaba. Y nos acaba de dar muchísimo, muchísimo. Necesitábamos esta kill, pero vamos. Mucho, 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 ¿eh? Pero muchísimo lo necesitábamos. Menuda maravilla de kill. Uf. Nos íbamos ya a ir para el pozo, ¿eh? Si no nos llevábamos esta partida, esta kill ya estábamos en el pozo. Directamente. Pero no la hemos llevado. Así que, perfecto. ¿Qué le queda al red? ¿Qué le queda al red? Buah, no le he dado. ¿Qué es lo más importante? Necesito darle ahí los hits. Está pillando bastante el tío. Se ha llevado el buffo, pero a cambio de la kill es worth it para nosotros. Todavía no tenía el undoing. Y a ver si conseguimos ya un poquito más de sustain y eso. Aunque bueno, creo que se va a comprar aquí el anti-healing. Si se compra aquí el anti-healing, la verdad, súper pronto, me va a putear bastante. Porque estoy aguantando ahora gracias al sustain. Y la verdad es que estoy muy contento de tener ese sustain. Voy a ganar. Si me lo quita, no sé cómo voy a aguantarle. ¿Va a por cruiser o a por anti-healing? Anti-healing tiene toda la pinta, eh. Tiene toda la pintaca. Pero bueno. Un momento, tranquilo. Para nosotros que ya nos ponen igualdad de condiciones. De hecho, nos pone por encima un poquito en cuanto a oro. Un pelín por encima, no mucho. Prácticamente nada, pero un poquito. Vamos, aquí ya está. Ulti-down por ulti. Yo como tengo cooldown, me va mejor a mí. Sinceramente, a mí me renta más. Así que de lujo. Y me tengo un montón de cooldown, eh. Porque tengo también el blue. Así que tengo 30% de cooldown. Fijaos, la tengo en 50 segundos otra vez. Ahora vamos a comprarnos un... Un stone-cutting sword. Se ha comprado ya el anti-healing. Me lo esperaba. La verdad, el brawler aquí... Menos mal que nos hemos llevado ya un par de kills, eh. Que si no... La partida se nos habría ido a la mierda. Pero ese par de kills... Han sido una maravilla. La verdad. No os voy a engañar. Está jugando bastante defensivo, ¿no? Esto cuando sale. Pero yo quiero que me hable para un poquito de ser. Uf, que cates le enchufo, eh. Que cates enchufo. Lo que me preocupa de Susano es que es muy de combo. Y yo soy muy de pegar básicos como loco, ¿no? Un poquito. Así que tendremos que ver cómo podemos... Plantear la situación. Sin más. Se está comprando defensa ya. Pues de momento no me va a matar entonces si compra defensa. Vale. Creo que lo puedo matar ahora. Una pena. No le he dado el hit bien. O sea, no tenía la aura correcta para seguirle. No sé qué le queda a esa, pero ahora el rete es mío. Y ahora tengo la ventaja yo. Voy a comprar Stone Cutting Sword, ¿vale? En esta. Para tener más defensa cuando pegue básicos. Ok. Vení para aquí, compis. Vale. No tengo mucho mana. Sí que tendré que vender ya... O sea, tendré que vaquear ya por los calipos nuevamente. Creo que será lo idóneo. La verdad es que le gano fácil, ¿eh? En la pelea. Pero es que aún no tiene el Breastplate comprado. Luego veremos. Voy a comprarme Stone Cutting Sword de momento. Esperamos. Vale, a ver. Las cosas cómo son. Un Frobo. Un Frostalis creo yo que tengo que pegarle. Vamos a pillarle a un Susano. Creo que un Frostalis creo que es la clave. Un Frostalis y mi aura. Tendría que haber tirado la bunt. O sea, antes. Pero me lo podría haber cargado fácil. El para mí. Y se nos pone bastante bien la partida, ¿eh? Ahora. Se nos pone bastante bien. Bastante de cara. Ha gastado la ulti. Nosotros también. Pero vamos a presionar aquí un poquito la torre. Mientras nos curamos con el 1. Vale. Creo que puedo pegarle bastante duro a esto, ¿eh? He hecho la tira abajo. Le gano fácil, ¿eh? Le gano fácil. Lo estoy viendo. Le gano fácil. A ver. Espero a que tire el 3 y le pego la ulti. Lo mato. Aquí el para nosotros. Ha salido exactamente como lo he... Como quería. Pero, bueno. Se ha movido más rápido de lo que esperaba. Me ha costado seguirle. Aún no es suficientemente tiempo como para... Como para... Acabar tirando aquí algo. No puedo tirar una mierda. No tengo maná. Tengo que pirarme en realidad. Aquí no puedo pelear esto. Creo que va a ser... Una mierda. La verdad es que no me está quitando mucho y eso me gusta, ¿eh? Me gusta. Yo tengo el red, así que le hago muchísimo más daño. Ahora la cuestión es... ¿Front Boom o Fatali? La verdad es que Fatali me está tentando, ¿eh? Voy a pillar Fatalis. Luego compro Front Boom. Sin prisa. Mira, se ha comprado una. Usa un beach, así que vamos a comprar... Para forzarle el beach fácil. Muy rapidísimo, ¿eh? Con el aura y eso. La verdad es que ahora mismo no necesito nada. Más que pegarle a esto a saco. Si no aparece ahí... Le apareció. Demasiado tarde ya. Ya está hecho. Si viene ya es demasiado tarde. Este Fire Emblem. Y de momento no tiene opción de pelearme. Pensaba que con la primera kill me podría reventar fácil, pero... Pero no. La verdad. Un materazo es mucho materazo, ¿eh? Que no me quita a vida. Vale, al menos le puedo reventar. Se está comprando un Executioner para ver si me pueden ganar a básicos o algo así. Pero lo lleva claro. La verdad. Es que no me quita. Ok, desgastados. Y aún no había ni Wave de Minion de Fuego, ¿eh? Ha gastado bits y ulti. El Unduin creo que no. Es que me curo demasiado. Con el Uno, tío, este te curas un montón. Tengo el Fire también encima. O sea que ya estáis viendo lo que estoy curando, la verdad. Perfecto, poco a poco va bajando y seguimos. No hay prisa. No hay prisa. Vamos a hacer una Wave más. Luego el Fire. O sea, luego el Red. Perfecto. También ha intentado cazar. No ha podido. Y ya está viendo de que se le está quedando sin opciones. Ha empezado muy bien. Pero la partida se le ha ido a pique. Ahora no sé ni qué comprar ya. Porque puedo comprarme el Front Bomb, pero no hace ni falta. Creo que prefiero un Executiner para hacer más daño a saco. Hmm. Voy a comprarme un Executiner. Incluso Toxic Blade me podría funcionar aquí. Ahora no funcionaría cualquier cosa. Voy muy bien en la partida, así que pinta bien, pinta bien la cosa. Ahora tiene que salir como a pelear porque si no pierde. Yo tengo que salir a hacerse Fire en realidad. O sea, ese Fenix. No debería ir a pegarle al Titán, pero creo que puedo ir all in y finishear también. Bien, para nosotros. Y victoria asegurada con Amaterasu. Qué pintada jodida, ¿eh? La partida pintaba y en plan, Dios, la hemos liado. Nos hemos conseguido llevar una kill y le hemos dado la vuelta a la partida totalmente. Totalmente. Victoria, victoria. La verdad creo que este matchup es totalmente favorable a mí después de verlo. O sea, creo que si él me hubiera abusado el Early, creo que hubiéramos perdido. Pero como no ha conseguido abusar el Early, se ha llevado la primera kill, que ha sido súper buena. Ya habéis visto que me reventaba. Simplemente Susan no te destruye. Pero luego, simplemente no ha conseguido hacer suficiente. No ha conseguido hacer suficiente, no ha conseguido abusar. Me he llevado yo una kill y ya se ha quedado fuera directamente. Así que, poco más chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Master Duel. Hasta luego.